Bueno, el veranito del dar empezamos a trapar adelante. Creo que por lo menos tranquiliza a algunos sectores en cuanto a la disparada que había tenido y no se le veía el techo. De todas maneras, siempre hay que estar, según los economistas, muy atentos a esa situación y esperemos que algunos que no estaban vendiendo porque no tenían precio de referencia con esto puedan comenzar porque realmente hay insumos que son necesarios para seguir la construcción, la fabricación, etcétera, y eso es muy importante. Por el lado del consumo, indefectivamente los números son los que dictan. Cerramos el mes casi con un 15% en octubre negativo con referencia a octubre del año anterior, acumulando un 27% en los primeros ocho meses del año negativo con referencia al anterior, que ya había quedado un 12%, pero de todas maneras, siempre fin de año, Navidad es el último activo que tenemos de entusiasmo y de consumo, donde aquel que se resignó durante todo el año o pudo hacer un pequeño ahorro quiere darse un gusto hacia esta fecha. Así que estamos apostando, sabemos que no va a ser la mejor fecha en comparación a otros años, pero puede mejorar seguramente la performance que hoy tenemos. Para lo cual estamos trabajando, pensando, ya trabajo muy fuerte con el municipio para ver qué medidas podemos hacer en conjunto para poder incentivar aún más al consumidor para que lo haga y tal vez pensar en algo que lo haga ya con anticipación, porque dada la circunstancia, creo que esa aglomeración que se genera siempre los dos últimos días no sería beneficioso para el sistema de salud que hoy estamos conviviendo. La principal herramienta para los comerciantes sigue siendo la hora 12, la hora 24... Indefectiblemente, los acuerdos con los bancos, la hora 3, 6, 12, 18, 36 para algunos servicios, la postergación de tres meses de gracia para la hora 12 y 18, más los acuerdos que se tienen en particular con los bancos, fundamentalmente el banco municipal y otros bancos que dan asistencia a los pequeños comerciantes, son los únicos que posibilitan las ventas de valores determinados. ¿Estiman que para el año que viene pueda llegar a mejorar la situación? Bueno, lo que pasa es que si nosotros tenemos las variables que tenemos, creo que si aparecería una vacuna que nos posibilitaría sociabilizar de otra manera, nos daría previsibilidad a cualquier proyecto futuro, eso sería posible. En tanto y en cuanto no exista eso, creemos que estamos sometidos a una situación, siempre un círculo vicioso de la que todavía no podemos salir.